Bueno, en nuestro país existe al menos 3.500 lugares sagrados. Algunos de ellos han sido vulnerados, por lo que organizaciones campesinas solicitan la aprobación de la ley que regule su protección y conservación. Diversas autoridades se pronunciaron ante el estancamiento de la iniciativa 3835, Ley de los Lugares Sagrados, la cual pretende beneficiar y favorecer la protección de estos sitios. Esta ley para el pueblo indígena es muy importante porque ahí está basado todos los derechos y más que todo en cuestión de lugares sagrados, que son lugares energéticos, son lugares de concentración, son lugares de investigación para toda la humanidad. Actualmente, el Ministerio de Cultura y Deportes es el encargado de la protección de estos santuarios. Sin embargo, no se ha respetado la conservación de los mismos, por lo que es necesaria la aprobación de dicha iniciativa. Es una ley que ya tiene dictamen favorable de las antiguas comisiones de pueblos indígenas. Sin embargo, es una ley que no ha sido retomada y que aquí públicamente estoy recibiendo para que, junto con otros diputados que se sumen a ello, podamos retomarla. Es una ley muy importante, está en el marco de cumplimiento de los acuerdos de paz y, sobre todo, es una ley que permite el reconocimiento del territorio como un territorio de los pueblos mayas, de los pueblos originarios de este país. Gracias. 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 Gracias.